Y en estrecha relación con lo que os acabamos de contar en las noticias del meteorito, en estrecha relación con las noticias del cambio climático, queríamos hacer una aportación más a lo largo de este programa. La aportación que os pretendemos ofrecer a través de ver con los dos ojos. Como psicólogo clínico que fui en mis orígenes, debo deciros que lamento mucho el mal rato que os hemos hecho pasar con el programa de hoy, con todo lo dicho sobre la crisis climática. Lamento la angustia que estas noticias pueden provocar, la incertidumbre visceral que evocan. Y lo lamento también porque, como todos los miembros de Midnight Sun, todos activistas climáticos en activo, sé perfectamente qué se siente cuando descubres la verdadera envergadura del problema al que nos enfrentamos. Como uno de los primeros miembros del movimiento social Extinction Rebellion en España, fui precisamente yo quien tradujo al castellano la presentación en PowerPoint de la charla inicial de nuestro movimiento social. La charla había sido diseñada en Gran Bretaña con el asesoramiento de un buen número de personas de la comunidad científica que venían llamando a la rebelión desde unos meses antes ante la inoperancia de los gobiernos. Recuerdo que, mientras traducía aquella presentación, me eché a llorar en varias ocasiones. Al percatarme de la gravedad de la situación, al hacerme consciente de que, salvo una reacción drástica de los gobiernos occidentales, íbamos hacia un desastre como el de la mítica Atlántida de Platón, la desaparición de una civilización de la noche a la mañana, con miles de millones de víctimas que nadie reclamaría jamás. En los días siguientes, me costó mucho volverme a situar en la vida. Ante las expectativas que nos estaba dando la ciencia, ya no cabía planear proyectos a largo plazo. Incluso me veía forzado a renunciar a algunos sueños. De pronto, mi vida se veía abocada a un cambio radical de perspectiva. ¿Qué hacer cuando tu futuro está comprometido? Cuando quizás no tengas realmente ningún futuro. Con esto quiero decir que yo sé lo que es eso que llaman ecoansiedad. La palabra se la inventaron después, pero yo ya sabía que era esa angustia existencial que se le queda a uno cuando descubre que sus años de vida pueden estar seriamente limitados por la destrucción del planeta en el que vivimos. ¿Cómo superé la ecoansiedad? La superé de dos maneras principalmente. En primer lugar, media vida de trabajo interior con la meditación y otras metodologías de desarrollo de la conciencia me habían enseñado que en realidad nuestra existencia se limita al presente. Que el pasado no es otra cosa que recuerdos en tu mente y que el futuro no es otra cosa que expectativas fugaces que muchas veces nunca llegan a realizarse. Lo único que tenemos es el presente. A eso se limita realmente nuestra vida y en ese presente se halla el disfrute y el gozo más sublime de la existencia. De modo que pensé la catástrofe climática, si no pudiéramos evitarla, no va a poder arrebatarme nada en realidad salvo mis expectativas e imaginaciones sobre el futuro. Y en segundo lugar, pensé que el futuro todavía no está escrito y que mientras no se materialice siempre estaremos en disposición de hacer algo para evitar el desastre. Como señala la comunidad científica y los expertos y expertas del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, aún estamos a tiempo, pero tenemos que empezar ya. Deberíamos traducir esto del siguiente modo. Si los gobiernos y los mercados no reaccionan con la suficiente celeridad, cada ser humano tendrá que asumir su propia responsabilidad para obligarles a que reaccionen. Como señalé hace tiempo, cuando tomé conciencia de que en gobiernos y mercados había demasiados irresponsables, ante la crisis social y ecológica global a la que nos enfrentamos, la construcción de otro mundo posible ya no es una opción que podamos tomar o desechar. Es una responsabilidad que no podemos eludir. Así pues, si quieres superar tu ecoansiedad y tu angustia ante el incierto futuro, te recomiendo que emprendas la acción. Como psicólogo clínico, puedo decirte que en las investigaciones sobre la ansiedad se ha visto que existen multitud de respuestas que son incompatibles con ella. Es decir, cuando damos esas respuestas, la ansiedad no puede darse al mismo tiempo. Entre esas respuestas está la actividad física, la excitación sexual, la concentración mental y un buen número de respuestas más. Por eso, los deportistas acusan la ansiedad al principio de la competición, pero al cabo de un rato, cuando llevan ya moviéndose unos minutos, la ansiedad se diluye frente a la actividad física. Del mismo modo, una vez te sumerges en la lucha contra el cambio climático y en la defensa de los ecosistemas, la ecoansiedad se diluye al cabo de pocos días. Te concentras en una actividad que en definitiva está combatiendo lo que te provoca ansiedad. Y la mera concentración y la mera actividad diluyen la ansiedad. Así pues, te invitamos desde aquí a unirte a la rebelión pacífica, no violenta, a la que nos hemos unido millones de personas en todo el mundo. Una rebelión por la vida, por la supervivencia de nuestra especie, por la noble determinación de dejarle un mundo y un futuro a nuestros hijos e hijas, a nuestras nietas y nietos. Quizás te preguntes a ti mismo, a ti misma, ¿pero yo activista? O bien, ¿cómo voy a ser yo activista a mi edad? Puedo decirte que hasta personas con más de 90 años están participando en acciones de desobediencia civil, en acciones directas no violentas. Y puedo decirte que somos cientos de miles los activistas que, en esta rebelión civil mundial, hemos superado los 60 años. Por otra parte, para ser activista climático, no hace falta encadenarse a la puerta de una multinacional petrolera o bloquear un puente frente a las amenazas de desalojo de la policía. En los movimientos sociales activistas se necesitan personas en la retaguardia. Sin ellas, la gente de primera línea no podría actuar. Se necesitan personas organizando, proveyendo materiales como pancartas, carteles o vestuario, creando expresiones artísticas que llamen la atención de la gente en la calle con el fin de concienciar. Se necesitan personas que cuiden de los que se ponen en primera línea cuando salen de la comisaría. Se necesitan personas preparando movilizaciones desde casa, desde el computador. Se necesitan personas hablando en público, dando charlas, difundiendo folletos, difundiendo memes y convocatorias en redes sociales, escribiendo declaraciones o, simplemente, haciendo sándwiches para que los que estén en primera línea no pasen hambre. Como ya señaló Gandhi, la ventaja de la lucha no violenta estriba en que toda la comunidad puede participar en esa lucha, desde el menor de edad hasta el más anciano del pueblo. Y si al final el cambio climático se impone y nuestros esfuerzos no nos permiten la supervivencia, al menos nos iremos de este mundo con la paz interior y la tranquilizante y profunda convicción de que si no pudimos dejar un planeta y un futuro a los que venían detrás, no fue por culpa nuestra. No fue porque nos escondimos en nuestra casa y dejamos de actuar cuando la vida nos lo exigía. En cualquier caso, confía en mí. Somos imparables. Venceremos. Música 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 Midnight Sun, el sol de medianoche.